bueno pues vamos a actualizar vamos a comentar cómo va el tema pues de la de las casas electorales a ver cuántos votos hay por ahí ya se sabe que hay una actualización más 209 votos escúchenme bien 209 votos de las casas electorales son a favor de biden y 118 son a favor de donald trump o sea que bueno pues hasta el momento es en cuanto a casas electorales que eso es lo que importa en la pues este forma en que se elige presidente en eeuu va ganando biden pues este de forma muy clara no si pues si se ve muy difícil que logre ganar trump porque bueno al menos como lo maneja eeuu al tener 270 votos de las casas electorales o colegios electorales pues básicamente ya es el ganador y a y a biden nada más le faltan pues 60 61 no para lograr los 270 mientras que a trump pues le faltan todavía bastantes si o sea la verdad es que se ve muy difícil que ganara trump en este momento no o sea ya este si cuántos de cuántos quedan cuántos en total son 270 270 para que ganes no sé no es el total para que ganes para que ganes o sea si logras 270 ya ganaste pues ahorita tiene 118 trump 209 este biden o sea ya le falta muy poquito para ganar a biden y le falta bastante a este trump pero bueno vamos a ver faltan todavía varios estados este pues que son clave no y pues hay que estar atentos pero la tendencia hasta ahorita es esa y bueno pues evidentemente veremos también reacciones en distintas partes del mundo al respecto no pero los asesores que están estudiando este tema en tema político aseguraban ya desde hace como una hora y media que las tendencias que ellos veían era a favor de biden no esa era la tendencia que ellos veían vamos a ver cómo va este tema no exacto y bueno los votos por ejemplo todavía faltan algunos estados por ejemplo alaska todavía no se tiene reportado cómo va pero la verdad por la cantidad de votos electorales que genera alaska que son solamente tres pues son muy poquitos no entonces pues los estados realmente fuertes en cuestión de votos electorales pues son california que ya sabemos que es demócrata texas me parece que también tiene bastantes votos electorales a ver aquí están florida florida y bueno todo lo que es nueva york si texas tiene 38 entonces hay unos estados que casi no que pueden dar una vuelta y una de esas en un descuido entonces pues hay que esperar pero creo que la mayoría que tienen muchos votos electorales ya salió su ya salió el este este bueno pues vamos a estar viendo este tema vamos a ir actualizándolos les he dejado una encuesta en bueno su opinión de quién gana y quién pierde este y bueno pues un porcentaje alto veían que iba a ganar trump este la verdad es que bueno los que llevan el 27 por ciento hasta ahorita parece que tienen la razón ya veremos no este al final de cuentas pues es una opinión que queríamos ver este aquí en la comunidad a ver qué que se decía y bueno pues hasta ahorita de 540 votos hay bueno pues una opinión que cree que ganaría trump y un 27 por ciento que cree que ganaría biden parece ser que no va por ahí parece ser pero bueno nunca se sabe la cuestión es que bueno ahorita de último momento biden ganó el estado de washington que representa 12 votos electorales también trump gana idaho que creo que la verdad no es si no es sorpresa porque es un estado es un estado republicano pero vale cuatro votos electorales florida que era uno de los estados bisagra gana trump por una cosita de nada la verdad y ese era lo más importante los más importantes pero pues si él ganó con 51 mientras que biden tuvo 37 y bueno california todo no sabía que iba a ganar biden este oreo que que california son 55 votos electorales son bastantes oregon también lo gana con 7 votos electorales y en pensilvania que también en los estados cómo se llama bisagra pues ese se va hacia trump con un 54 por ciento cuál cuál es pensilvania pensilvania se va hacia trump oye hasta el momento verdad porque todavía no es definitorio en una de esas da la vuelta trump en una de esas puede dar la vuelta trump si tiene florida y tiene pensilvania está no está tan fácil yo creo que pensilvania tiene 20 votos electorales tiene 20 votos electorales así está vamos a ver porque todavía no está decidido ahí o ya está decidido en pensilvania no dice que va va ganando ok pero todavía falta pero bueno ahí está el 45 por ciento está fuerte ese tema porque son dos estados que prácticamente se decía iban a decidir no la la votación de este de las elecciones de eeuu vamos pues a ir viendo cómo van los los porcentajes este pues a detalle para ir viendo o entendiendo cómo cómo va el tema pero me tantito nada más déjenme y muestro el porcentaje pero me qué más qué más sabe bueno pues a ver vamos a ver qué más se sabe bueno biden gana y había dicho esto también tenemos que trump se ve como ganador de yuta es otro estado que nos sorprende es un estado republicano pero también tiene solamente seis votos electorales o sea realmente fuertes que todavía no se sabe es pensilvania michigan me parece que ya también se sabe ahorita es uno de los estados por cierto bisagra también que no se tenía no se sabía por quién se iban a a ir a ver si me da misuri ganó trump que creo que ya había dicho que es es este cómo se llama republicano y michigan todavía no pues en cualquier momento si la política de eeuu funciona todavía como funcionaba antes en que reconocían este el ganador en cualquier momento en una de esas cuando ya vean con claridad ese tema pues puede ser que tome uno u otro la decisión de decir no pues sabes que ganó fulano ganó no sé quién esto es ha sido siempre la tradición más este pues quién sabe si se rompa en ese sentido porque pues ha sido todo atípico verdad desde la desde la vez pasada ha sido ha sido todo todo atípico este por ahí muchísimas gracias a la persona que que donó un super chat si este cómo se llama el del perrito loquendo loquendogue ese ese loquendogue buenísimo pues este muchísimas gracias por ese super chat lo que sí es que ya fuera de la casa blanca están esperando y hay un meeting les dijimos ayer que iba a haber un meeting este ya habían reservado ellos espacio del grupo de black life matter y están todos con pancartas de posiciéndole que ya desocupe no que ya desocupe la casa ya hubo dos tres obviamente hay discusiones con los policías pero claro claro hasta el momento todo tranquilo bueno así pues ojalá que siga todo tranquilo al final de cuentas pues que gane el que decida al pueblo americano al final de cuentas pues esa es la idea agradecidos también con toda la comunidad que por ahí nos este da nos envía un super chat muchísimas gracias por eso y muchísimas gracias también por la comunidad que por ahí nos da un like loquendogue muchísimas gracias por el super chat muchas gracias pues este te agradecemos muchísimo a toda la comunidad también